Bueno chicos, recompensas Hoy he madrugado para abrir las nada más que Salían, vale chicos Y demás También he estado abriendo algunas que otras recompensas de suscriptores He salido por ahí un algún Alexandro Rojito Y tal, ya sabéis, si queréis que os abra Algunas recompensas de FUT Champions y todo esto Sabéis que siempre hago los directos de recompensas No siempre a la misma hora, no siempre son cuando salen Siempre voy avisando en Twitter de cuando los hago Pero ya sabéis que todos estos directos, si los queréis ver justo en vivo Pues tenéis mi canal de Twitch En la descripción, que ahí hago directos De todos los días, de Hago las recompensas aquí en directo para luego subirlas aquí Etcétera, etcétera, etcétera Vale chicos, así que nada Si os molan los vídeos de recompensas como siempre Pues apoyaros con un buen me gusta, si no estás suscrito, suscríbete Y vamos allá, es mi peor Recompensas, porque no acabé FUT Champions, lo dejé en oro 2 Y Division Rivals apenas tuve tiempo De jugar, así que creo que es Rango 2 Por lo menos, y tengo dos sobres de 50k Voy a coger lo intransferible porque os comento Mis planes, ha habido un bajón Tremendo, ahí está Rango 2 Ha habido un bajón, pero enorme En las medias altas Entonces, ahora Raúl sale por un millón Quinien Casi un millón seiscientas, ¿vale? Por ese precio, si me salen buenas cosas En las recompensas, tanto intransferible como en FUT Champions Podemos tener cositas Así que nada, vamos a por los irrojos primero Como os digo, oro 2 Me sobraron algún contropartido de sobra Podría haber llegado incluso a Elite Pero bueno, no Este fin de pues tampoco le di Le di mucha caña por falta de tiempo Y vamos a abrir primero estas dos Recuerdo que en el mismo directo A un suscriptor le saqué En oro 2 A Alexandro, ¿eh? Así que... Se viene, chicos He cogido lo intransferible, ¿vale? Para que... A ver si me sale alguna media buena Para meterla en Raúl Y... O si no, pues algún if o alguna cosa Venga, chicos Vamos a empezar... Mira, siempre empiezo por la derecha Y nunca tengo suerte con los irrojos Vamos a empezar esta vez por la izquierda A ver, ¿eh? Ay No me ha salido un poco de, tío Caleri, Bodes, Kulika Y Mered, tío ¿Pero qué es esto, tío? Es que este equipo de la semana Está bien Pero es que hay muchos Que son puta mierda, tío Voy a coger a Mered Porque es de la serie Y por lo menos a algunos Se lo voy a dar Madre mía, chicos, ¿eh? Madre mía Me estoy diciendo ya por ahí Que me van a salir siempre En este me va a salir el Foster Hollywood Venga, va La segunda ya no tengo nada de... Nada Chicos, ¿a dónde tendré suerte Con los irrojos? Que sí Que en su día me salió Werner Pero ya está Y Tomás Pero comprarme eso Con haber jugado casi... Bueno, todas las semanas Menos una de FUT Champions Y que nunca me había... Nunca me había salido Nada buena recompensa Es que es impresionante, tío Es impresionante, tío ¿Qué cojo aquí? Cogerá el perrín este de los cojones Y ya está A media 83 irrojo Chicos, no merece la pena Jugar FUT Champions, tío Esto es impresionante A mí por lo menos Siempre me timan Están jugando FUT Champions Encima con los dos son algo peores los sobres Porque no hay sobre de 50k Pero bueno Venga, vamos a empezar abriendo estos sobres A ver si por lo menos tenemos suerte Vamos a empezar abriendo estas mierdas De sobrado Jumbo Premium Sobres de 15k Que son un poco mierdoso, ¿eh? Esto lamentable Hemos empezado fatal, ¿eh? Chicos Encima en esta Bueno, los sobres de 15k Casi imposible que haya panel Pero vamos a tener estafa Pero más que asegurada Además, estos son intransferibles Son de los de Rango 2 De coger intransferibles Así que Sobre de 15k intransferibles En los cuales, pues No va a salir una puta mierda Venga, el segundo A ver si por lo menos esto es un panel Que necesito medio Vale, este es panel Por lo menos para Raúl Eh... No, para Raúl no Porque un cagagua Un cagagua No vale para nada, tío Un cagagua, tío No me jodas Bueno, venga Que todavía quedan muchos sobres, ¿eh? Todavía no nos vamos aquí a... Todavía no nos vamos a desesperar Porque quedan muchos sobres Y solo hemos abierto los de 15 Y los 6 rojos nos han estafado Como siempre No, no pasa nada Venga, vamos a seguir A ver, ¿qué abrimos ahora? Tenemos muchos megasobres Megasobre único Sobre de 50 Un sobrador único Vamos a abrir ahora Todo brillante Los jugadores Todos únicos No hay caminante tampoco Pero panel hay Panel hay Eh... A ver quién sale Francia MC Toliso Toliso, vale Toliso No sale Toliso Creo que es uno de los paneles Que más me ha salido este año Junto al puto Kagawa Y al portero este Mira, por lo menos Estos se pueden Se pueden vender Este sobre era transferible Así que Me viene perfecto Esto fuera Y esto lo descartamos Por lo menos estos me vinieron Me vinieron guay Me vinieron guay estos sobres Venga, va Vamos a abrir ahora Los megasobres Luego los megasobres únicos Y luego los sobres de 50.000 monedas Más de 1.000 Personas, chicos Impresionante, ¿eh? Bueno, primer megasobre Por lo menos es Yves, ¿no? Es Yves, ¿vale? Es Yves Francés Central Perrin otra vez, tío Ya tengo a Perrin Intraferible Creo que esto es Intraferible también, ¿o no? ¿Esto es intraferible o es transferible? No sé si es transferible o no Es intraferible, ¿no? La semana pasada Me sale Pepe Rojo Y me sale Pepe Yves Intraferible Ahora Me sale Perrin Rojo Y Perrin Yves Intraferible No hay más Yves No, no, no Tiene que salirme Perrin El Perrin de mis cojones Impresionante, chicos Bueno, no sé por qué estoy tirando contratos Impresionante, chicos No, por lo menos Matibuya A donar un euro Ahora volví Me recomiendo Al Roy King Faltarse ahí franquillas Lo tengo Yo al Roy No me acabo de gustar mucho, ¿eh? No me acabo de gustar mucho Roy King Bueno, vamos a A guardar esto Porque no me había fijado En los repetidos Eh... Poquetino Por si lo tengo ahí Repe El Boggio Este de lo mismo Y la que me está El Rayo Venga, va Chicos Esto es impresionante No sé Se tienen que reír de mí O algo Con repetirme los Ips O algo Mira que hay Ips, ¿eh? La semana pasada Con Pepe Y ahora con el Perrin este De los cojones No sé Yo flipo Bueno, a ver si en este En este otro panelito Por lo menos, ¿vale? Panelito normal A ver si por lo menos Es una media decente Nada Es Balotelli Bueno, por lo menos Ya os digo Estas medias me van a servir De lo malo Para Balotelli Nada más O sea De lo malo me van a servir Para, como os digo Eh... Meter alguna Que otra Para Raúl A ver si me acabo A ver si acabo teniendo para él No sé todavía Si voy a acabar vendiendo hoy el equipo Si vendo el equipo Puede que me lo haga Porque lo veo bastante barato Un millón y medio Si me sale De hecho me va a salir Por menos de un millón y medio Porque como tengo Ips Y jugadores de altas medias Y transferidores Pues ahí tengo Bueno, quería que me salieran más A ver si luego Con los sobres de 50 Venga, vamos a por estos dos Mega sobres únicos Ea, por favor Dame algo decente ya Mega sobres únicos Otro sobre que son O sea, estos sobres Con los sobres de 45.000 Este año Los han puesto De una manera de timo Pero impresionante Los mega sobres únicos Este año Son una estafa Pero a mano A mano Super armada, tío Esto por lo menos Se venden Este Antonio y Valencia Supongo que lo podréis vender Por algo Y esto por aquí A ver que tenemos Por aquí Y la Francia El Stocks Lo podemos mandar También Y nada Vale, que sí Esto se vende Y ahora lo de arriba Esto también Por lo menos monedas Que nos llevamos Pero madre mía Impresionante Vamos a por el otro Mega sobres únicos A ver si En estos sobres, chicos Son una estafa Impresionante, ¿no? Ahí está, bueno Estafa con caminante Algo es algo, ya Que por lo menos Este se puede vender De algún caminante bueno Ea Firmino Bueno Bueno, Firmino No sé cuánto vale Firmino No sé cuánto vale Firmino Un caminante de 86 Podría haber sido Neymar Pero es Firmino Bueno, creo que vale Más que Ederson, ¿no? No sé si vale más que Ederson Pero por lo menos este Creo que se puede vender Bueno Algo es algo Sí, este se puede vender Bueno, bueno Menos mal, menos mal Se puede vender por lo menos este Y algo me voy a sacar Por ese Firmino Vale Vale, venga Firmino Algunas medias 82 Que también supongo Que algo se podrían vender Y... Y nunca me acuerdo De mandar al descarte Esto de aquí repetido Venga Vamos allá, chicos Dos sobres de 50k Estos son intransferibles Ea Ya que no me has dado suerte En los irrojos Dame suerte aquí Que quiero ser Raúl ¿Vale? Necesito Caminantes Y... Algo potente Abarátame el coste Ea Abarátamelo Abarátamelo Dos sobres de 50k Y el primero ya me estafan Que bien Por lo menos es panel A ver si es un panel de 85k Italia Va a tomar por culo Bueno, por lo menos es de 84k Perín es de 84k Algo vale, eh Algo vale Por ser de 84k El Perín Madre mía Mira todo repetido El Timo Horn este Ya lo tengo repetido De 83k Madre mía Madre mía Bueno, por lo menos estos De 82k Puedo enviarlos aquí a la lista Pero, pero Pero es tremendo Mirad todo lo que tengo repetido De esto Y la mayoría Pues bueno De que no vacío No vacío club De recompensa Recompensa Y al final Pues lo acabo teniendo Todo ahí intransferible Así que nada Esto lo mandamos Todo para abajo Guardamos a Perín Que por lo menos Algo podremos hacer Y último sobre 50 Ea, por favor Dame un caminante aquí No me jodas Que madre Me jodas aquí Para abrir las recompensas En directo Y me estás estafando Vamos caminante Para acabar ¿Eh? Vaya timo chicos Encima ni paré Un sobre de 50.000 monedas Por favor chicos He sentido el puñal En todo el pecho En todo el pecho Acabo de sentir el puñal Pero en todo el pecho Chavales Impresionante Vaya sobrazo De 50k Madre mía Lucas Que buen sobre Que buen sobre Impresionante Bueno de lo malo Pues bueno Nos ha salido firmino Que por algo Lo podremos vender Pero chicos O sea ya veis Es que no merece la pena Molestarse en jugar Que si FUT Champions Division Rivals Y todo para Aunque no lo haya acabado El FUT Champions Tío Pero para hacer esto Tío Es que es impresionante Y luego Flipas la de gente Que en plata Uno sin apenas jugar Al juego Le sale ahí Vamos Le sale poco A Alexandro Y vamos Y Goku Él es el mismo sobre Impresionante chicos Bueno Bueno pues nada Espero que os haya gustado Otras recompensas Otra puñalada más En mi corazón Os voy a enseñar Como va lo de Raúl Porque como os decía Me sale bastante Bastante barato Vale Lo tengo aquí como favoritos Más que nada Porque una de las plantillas Más caras Que ha estado 87 Que piden un if Tengo a Harry Kane if Intransferible Que no lo uso apenas Y tengo Algunas que otros jugadores Como os digo Me abarata Esto me abarata 150.000 monedas Tener esto El Firmino este Que es intransferible Que tampoco lo uso Y tal Esto me abarata Una burrada Una burradísima De monedas Me ahorra 150k Solo tendría que comprar A Busquets A Neto Y a Silva Y tal Que hoy Están más baratillas Las medias Puede que Si hoy me da para hacerlo Hoy me lo haga Y demás Puede que lo hagamos hoy Si queréis Pues lo podemos hacer en directo Ya sabéis seguirme en Twitch Porque si hacemos directo Haciéndolo al final hoy No sé Si lo haré hoy Pero si lo hago hoy Pues será en Twitch Así que si no me seguís por Twitch Seguidme por ahí chicos Así que nada Espero que os haya gustado El El vídeo Y Nada Tendré que hacerme también un icono O sea Es que ayer estuve viendo también Chicos por cierto Que Haciendo Haciéndome a Haciéndome a Este A A Rui Costa Me salía más barato que comprar otro icono Ayer Hoy no sé Pero ayer Si me hacía a Rui Costa Me salía más barato que comprar cualquier otro icono Entonces la cosa es Igual Hacemos un directo Con Doble icono en el directo O sea Hacerme A Rui Costa Para luego Entregarlo Para Raúl Y tener una burrada de sobres ¿Cómo lo veis la idea? Bueno Ya me diréis Cual veis mejor Lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Si hacerse a Rui Costa Para entregarlo ahí y tal O Comprar un icono Y meterlo en Raúl Ya me diréis Que opináis ¿Vale chicos? Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo chicos Un saludito Muchísimas gracias Por haberos pasado Tanto por el directo Como por ver el vídeo Suscribíos si también no lo estáis Y nos vemos En la próxima chicos Chao Un saludo